Nosotros hemos solicitado los 350 lugares abandonados en los medicamentos periféricos para acomodar a nuestra gente informal. Cuando ya van a informar, pero no es informal, son gente que está luchando con derecho a subsistir. Hay lugares abandonados en los mercados donde son luchaderos, basureros, vidrios de ratones y eso estamos pidiendo para nuestra gente. Es un lugar digno para que trabaje nuestra gente. La verdad, no ha habido respuesta por parte de las autoridades, pero eso estamos pidiendo. O sea, para mi gente, que es de la asociación Benito Juárez García. ¿Son cuántos tuyos? Los míos son 150. ¿150? ¿Hay 300 lugares ahí? No, suficiente. La verdad, es el dinero que entraría para las arcas del ayuntamiento, que la verdad no está entrando nada, está abandonado, está sentado allá y perjudican a los locatarios que están vendiendo en esos mercados. Los periféricos son San Sebastián, Santana... Suburna, Santana, Alemán, Chembet, Sebastián, Mulsais. De hecho, en el mismo mercado de Lucas y Gaby, hay lugares abandonados allá abajo. La verdad, no entiendo el por qué no se le está a la gente. Estarían limpias las calles, estaríamos conformes. Todos, hasta la Cámara de Comercio, creo que estarían conformes, pero que tienen un lugar digno. ¿Qué cara que entran a San Benito? ¿Entraron a San Benito y volvió a salir? ¿Entraron a San Benito y volvió a salir? No, fíjate que cuando entraron a San Benito, la verdad, se hizo para los ambulantes, pero no fue así, no fue para los ambulantes. Fue para los que más tenían. Porque el que más tenía es el que agarró a utilizar. ¿Están muy chico? No, más tenía, esto me refiero a que el que aportaba más agarraba el lugar. Porque la verdad, la gente ambulante nunca tuvo un lugar digno de apago. Siempre nos mandaron al tercer piso, no trepa a la gente. Ahora nosotros solicitamos eso a la alcaldesa, ya nos puse en la mesa, pues, ¿qué dicen? Lo de la Pepita es un futuro incierto. La verdad es un futuro incierto. Eso lo tiene el dueño de la mayoría de los lugares. Entonces, sería engañar a los ambulantes, decirle va a entrar a la Pepita cuando... Tendrían que botar la Pepita y volver al modelo que tenía antes, del segundo piso, para que de eso sí. Porque la verdad es una basura lo que se hizo. Correcto. Es basura. ¿Y el proyecto de la Pepita no era? El proyecto es el que da la escala. No, no, las obras que están pidiendo, la mayoría no aceptó. Hay el miedo porque la Pepita, donde desbarataron un lugar fuerte, porque era un lugar fuerte de lo que es la Pepita, lo que le llaman la Pepita, que era la obra, pues la verdad, ya murió mucha gente, nunca se les abrieron sus lugares. Y de hecho, la gente no aceptó ahorita, porque tienen el miedo de quitar, que les quiten su lugar, porque queríamos que engañemos a la gente. Engañemos a la gente, decirles que en cuatro o seis meses estaban listos. No es cierto, no, ese tipo no va a tardar, tarda, no, no puede ser seis meses o cuatro meses. Los totales quieren engañarlos, quieren que acepten, y la verdad, una vez que acepten y los quiten, se van a hacer empleo las meseras, las que trabajan en la cocina, el mismo dueño que vive de eso, y va a ser más de un año la obra, la verdad. Yo y el consejo de líderes donde están, Sergio Nava, Irmer, Manuel Cano, Carlos Rubí, y otros líderes, no aceptamos, abandonamos la Junta, no podemos prestarles a esos juegos, no podemos prestarles a esos juegos. Gracias. Fuerza. ¡Fuerza! Gracias.